Durante todo el invierno, los vecinos de Jaulín van a cuidar en sus casas de los árboles del futuro espacio verde de esta localidad zaragozana. De momento, son ejemplares pequeños que se repartirán entre los vecinos voluntarios. El objetivo es protegerlos estos meses de las bajas temperaturas y replantarlos de nuevo en primavera. Teresa Lorenzo. De momento, el pino es pequeño, es este ejemplar que tengo en mi mano, pero el objetivo es replantarlo en primavera en un espacio que será una nueva zona verde del municipio y que se conocerá como el Bosque de los Jaulineros. Este viernes, 50 vecinos de Jaulín, que se han ofrecido como voluntarios, se llevarán un ejemplar como este a su casa y durante todo el invierno lo cuidarán para que se haga más fuerte y pueda ser replantado en primavera. Cuando este pino crezca, formará parte del Bosque de los Jaulineros, un nuevo espacio verde que germinará este invierno en casa de los vecinos, protegido de las bajas temperaturas. Hay dos sitios que creo que igual hay que someterlo a votación, porque nos hace mucha ilusión plantarlos en la balsa de las escaleras, que fue la primera balsa donde recogía el agua de lluvia para que los jaulineros pudieran beber agua, pero otros dicen de plantarlos al lado de la piscina, hay un espacio también bastante grande. Los vecinos voluntarios para cuidar del pino se han apuntado en la tienda del pueblo. El hecho de cuidarlo y luego plantarlo, sí, la gente ha sido muy colaboradora. Son 50 pinos donados por el barrio de Movera. Uno para mí y otro para mi hija, que me dijo que cogiera otro para ella. Pues los dos los cuidaremos. Esta balsa, emblema del pueblo, nació también de una iniciativa vecinal. Hoy hay un lugar de recreo donde hace 40 años estaba el basurero municipal. En primavera Jaulín quiere repetir la experiencia y ahora planta sus primeras semillas. Ha llegado el obsequio en un mes que vamos hacia los meses de invierno, entonces los pinos son muy pequeñitos. Creemos que no podrán crecer solos sin que nadie se haga cargo de ellos, así que lo que esperamos es que al mantenerlos durante un año en las viviendas de los vecinos, el pino sea más fuerte y con la ayuda de todos crear el bosque de los jaulineros, testigo vivo de la conciencia medioambiental de los vecinos.